Carrera Solidaria 7K Carlos Arrigoni Aoficiada por Pinturería Service Paint Cosport Oxígeno Fitness Club Sindicato del Personal Químicos y Petroquímicos Asociación de Empleados de Comercio Óptica San Martín Royal Prestige Valeto Joyería Zafiro BBC Sadov Nuem Farmacia Muñoz Carrera Solidaria 7K Carlos Arrigoni ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Acá estamos, apostados en el Parque de Mayo. Como hace cuatro años se organiza esta carrera Carlos Arrigoni, solidaria y en homenaje a Carlos Arrigoni, organizada por el Sindicato Argentino de Televisión y al aire de Telefe Bahía en esta mañana, casi 9.50, señor Sergio Donati. ¿Cómo le va? Un gusto enorme, un año más Lucho Delgado. Buenos días a todos, a todos los que están en el otro lado de la pantalla, en esta jornada especial, en este domingo especial, que por suerte se viene repitiendo en los últimos años, como decía Lucho, con esta carrera solidaria Carlos Arrigoni, que no solo genera un espectáculo, una atracción desde lo deportivo, desde lo atlético, sino también una cuestión solidaria. Lo mencionamos permanentemente, Lucho, porque me parece que es lo fundamental, lo básico, más allá de todo lo que significa la infraestructura, televisarlo en vivo, mucha gente trabajando alrededor de la transmisión, a quien felicitamos de antemano y agradecemos la colaboración de toda esta transmisión, que se extenderá por Telefea ya hasta las 11 de la mañana. Sino que además, insisto, lo más importante es la cuestión solidaria. Una vez más para Ayúdale, y en esta oportunidad también para colaborar con la gente de Fundación Lazo. Sí, esa es la idea. Cuando nació esta carrera hace cuatro años, organizada por el Sindicato Argentino de Televisión, y también para homenajear a alguien que fue muy importante para este sindicato, y que el viernes también fue homenajeado en Telefea Bahía, de hecho el estudio central de lo que era Canal 9. Lo vamos a ver en un rato. Donde trabajó tanto tiempo y lo vamos a ver, se le ha puesto el nombre de Carlos Arrigoni. Pero bueno, partió desde una idea de la organización de este sindicato desde el área deportiva, para además reunir a otros sindicatos y a partir de ahí con la gente que es mucha en Bahía Blanca la que corre. Estamos en vivo por la pantalla de Telefea, estamos en un ratito nomás, a las 10 de la mañana está previsto el comienzo de la actividad. Recordar las distancias, 7 kilómetros para la carrera central, los 2 kilómetros y medio para la caminata, donde también hubo una vez más, hay que decirlo Luchito, una muy importante cantidad de anotados, así que esto será una fiesta. Por fortuna el sol salió, el pronóstico le queremos decir a la gente que nos estaba mirando fuera de la ciudad, la verdad que anoche uno se preocupó un poco porque hubo alerta meteorológico, va a ser una jornada ventosa como tantas otras las de hoy en la ciudad, pero bueno, por fortuna el sol salió, la temperatura para este invierno es agradable, así que esperemos que salga todo bien. Y tenemos como siempre el trabajo desde el móvil, ¿no? Lo vemos y ya está apostado ahí desde el lugar, con la gente, va a ser el contacto nuestro. Esperemos que tenga el chip de Bahía, ¿no? Porque estuvo hace tiempo navegando. Sí, es un viajero, es un viajero nato, la verdad ha podido hacerlo. Y en plata además, es importante. El señor Marcos Corinaldez, al que vamos a saludar en la apertura de esta transmisión de la carrera solidaria, Carlos Arrioni. ¿Cómo andas Marcos? Buen día. ¿Qué tal, Lucho? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, los he escuchado ustedes hablando de los que estamos de primer año, año tras año, la cantidad de gente aumenta, ¿sí? Uno lo puede ver ahora, muchos entrando en calor, todavía no están apostados aquí en la largada donde estamos nosotros, pero en un ratito nomás, más de 740 personas van a estar paradas aquí. Año tras año se va incrementando el número y no solamente se está volviendo un clásico del atletismo bahiense, sino también un clásico de la solidaridad, como lo decían ustedes, ¿no? Porque hay que destacar eso. Es una carrera que tiene un fin solidario, que en este año va a ayudar no a una, sino a dos instituciones, y año tras año también se viene superando en eso. Marcos, está cerquita ahí, está la gente de Ayudale, detrás la gente de Fundación Lazos, donde además de la gente que participa, como mencionaba hace un ratito, allí está el epicentro para que la gente conozca efectivamente a quién se va a ayudar o con quién ya se está ayudando una vez que se produjo la inscripción y en un ratito la competencia. Hay mucha gente alrededor de Ayudale y de Lazos, y eso también es importante, lo tenés a tu espalda. Sí, en un ratito vamos a hablar con ellos, vamos a hablar con la gente de las dos organizaciones a las cuales vamos a ayudar, mientras me pasan corriendo por detrás los payasos. Acá me da miedo, porque en cualquier momento me llevan puesto. Una vez que largue la carrera y que esto ya esté todo mucho más organizado, vamos a poder ir conociendo un poquito más de cada una de las cosas que hacen estas dos instituciones, que son muy conocidas para los bahienses, pero quizás muchos no saben cuál es la tarea que llevan a cabo día a día y por eso también está bueno destacar. Bueno, Marquitos Lucho, el escenario, digamos, la imagen es muy parecida a las años anteriores, pero a uno no le deja llamar la atención la cantidad, el movimiento previo, el calentamiento pre-competitivo, todo lo que suele suceder en este tipo de competencias. Casi 800 inscriptos hay. Es un número importante. Hay que recordar que en Bahía Blanca ha crecido muchísimo la actividad, ahora runner, como se llama. Runner y Aletimo, no sé si todos los fines de semana, pero casi todos. Pero una o dos por mes hay, y hay carreras fuertes, hay carreras importantes, y esta ha logrado meterse dentro del calendario de los que corren siempre, entonces es positivo. Y hay que destacar algunas cosas con respecto a lo que va a ser la competencia en minutos de los 7 kilómetros. Decir algo, que no están los ganadores ni de mujeres ni de hombres. Ah, no han venido, no están, no están los de la edición anterior, que recordamos fue Paula Herrera para las chicas y Miguel Guerra, el reconocido Miguel Guerra, para los caballeros. Así que hoy tendremos claramente nuevos ganadores. Hay candidatos, en un rato vamos a ver los candidatos. Sí, pero ojo con el tema de los candidatos. No querés dar nombres, nunca te gustó dar nombres. No, porque tampoco me gustan otros, digamos, en la política ni en nada. O sea, va a ganar este. Vamos a esperar, vamos a esperar. Bueno, lo veo por allí al señor Marcos Coriñaldesi, con gente que en la semana hace otra cosa. Está, por ejemplo, con la AFIP, con la Administración Federal de Ingresos Públicos, con la actividad allí en calle San Martín. Pero hoy se vino a despejar, si no me equivoco, está el amigo Seba Más por allí, don Marcos Coriñaldesi, o estoy medio lleno. Claro, bien lo planteaba Sergio. Sí, estamos con Sebastián Más, que ahora está atleta, ya no está como trabajador de AFIP. Bueno, uno de los tantos gremios que viene, que colabora todos los años. Sebastián, ¿cómo te preparás para la carrera? Bueno, con expectativa, con expectativa de poder hacer un buen papel y muy contentos de participar, de poder estar presente en este homenaje al compañero Carlitos Arribón y dando una mano a las instituciones que se benefician con la carrera. Esta carrera, nosotros decíamos, siempre tiene tres objetivos. Recordar a Carlos Arribón y festejar el Día del Trabajador de Televisión, pero también una misión solidaria, ¿no? Que es lo que quizá la hace tan especial. Sí, seguro. Y la verdad que las instituciones sindicales de Bahía Blanca, en ese sentido, tienen un compromiso muy fuerte. Y el Salsaide, en particular, viene trabajando mucho en eso ya hace varios años. Y bueno, la verdad que hay que colaborar, toda la sociedad tiene que colaborar. Bueno, lo mejor para hoy. Bueno, muchas gracias. Bien, Sebastián Más, del sindicato de AFIP. Sí, muchos de los trabajadores que se van acercando. Vamos a hablar también con ellos durante el transcurso de la mañana. Bueno, muy bien. Se sigue nutriendo este ingreso principal al Parque de Mayo, la continuación de lo que es Calle Córdoba, aquí en Bahía Blanca. Después, el nombre de las calles interiores del parque son impronunciables. Ah, tienen nombre. La avenida de las Sóforas, y no sé cuándo es imposible de poder decirlo bien. Un saludo a mucha gente que está del otro lado, ya en la pantalla. Adrián Trelini, que se está preparando para el Iron Man de Tandil. No viene a acordar. Hubiera querido a venir a colaborar, pero no puede. Le duele mucho las piernas. Pero también hay adultos mayores. Sí. Nuestros queridos adultos mayores que vienen a colaborar, que quieren dar una mano. Así que, Marquitos, todo tuyo. Vamos, que se viene la carrera principal. Bien, y estamos aquí con nuestro amigo. Bueno, te preguntaba recién fuera de cámara, ¿por qué Mario en el frente? No, este fue un regalo de Mario López, que yo lo reconozco como uno de los mejores deportistas de Bahía Blanca. Por ser descapacitado. Y hoy, creo que hace un año que él lo dejó. Y con la que él me dio, hoy le voy a rendir honores. Pues yo camino, haya caminata a cualquier lado, voy. Estuve en Monte, ahora voy a Pihué. Así que... Hay que aprovechar y hay que caminar, ¿no? Los 68 no me pesan. Bueno, está bárbaro, 68 y le vas a meter. Bueno, muchas gracias, de lo mejor. Bueno, encantado. Bueno, como verán ustedes, me están rodeando. Ya van a ver ustedes la gran cantidad de gente que ya se está apostando en la largada, porque el minutito nomás ya se viene la carrera. Dos minutos cincuenta y un poquito menos está marcando el reloj, que va descontando los segundos para llegar a la hora señalada, Sergio. Y algo decía recién este hombre que va a correr a los 68 años. Y creo que vale el recuerdo porque es algo que pasó en la edición anterior y me parece que vale hacerlo, ¿no? Nosotros estábamos en el final de la transmisión y la verdad que nos sorprendió, desgraciadamente, esta información que llegó algunos minutos después. Y es bueno recordarlo, principalmente por tanto lo que hizo Mario Abel López por el deporte integrador, el deporte de la ciudad. Allí está, alguien con silla de ruedas allí. Los chicos discapacitados que han venido, con capacidades diferentes también así nombrados, han venido también para ser parte de esta nueva edición, de la cuarta edición de la carrera solidaria Lissandro Arrigoni. Bueno, está todo preparado, Luchito. Y este es el momento en el que la gente empieza a observar el reloj. Mirá, otra vez muy nutrido el acceso al parque. Recuerdo, Paula Herrera ganó en chicas la... ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Dije Lissandro Arrigoni? Sí, dijo Lissandro, yo no te quise corregir al aire. Lo que pasa es que lo vi a Lissandro ahí, pido mil disculpas. Una vez me dijiste, voy a dejarla pasar al aire. Dejarla pasar, pero acá los chicos del control... Yo sé que maneja todo, que está full, que es una persona importante, es su padre el que vale la pena. Es su padre la figura de Carlos Arrigoni, a quien pude no solamente conocer, sino compartir muchos años de la tarea, pido las disculpas del caso. Ni siquiera lo advertí. Un saludo también para Alejandro Alonso, que tiene mucho que ver con la organización y con que esto sea hoy una realidad que está aquí cerquita del comienzo. Bueno, queda un poco... Un minuto para arrancar. Un minuto diez, exactamente. Veo alguno de los que... Vos no querés hablar de candidatos, pero yo me voy a animar. Bueno, dígalo, dígalo, porque quizás... Hablé con gente que sabe de la materia. No, es mentira. Alejandro nos dio toda la información. Bueno, en el ambiente sabe. Puede haber sorpresas, esto pasa siempre, ¿no? Puede aparecer una sorpresa, pero... Veo al número ocho, que es Mariano Senatiamo. Lo veo adelante. Lo veo a Sebastián Cabrera, que ha tenido siempre trascendencia en otras carreras. Bueno, hay nombres para ir hablando y que seguramente, sacando esto de la previa del candidato o no candidato, lo iremos viendo cuando tengamos el móvil y veamos quiénes son los que sacan una diferencia en la posta sobre el resto. Mirá, yo te los voy a agregar a algunos de esos nombres. Lucas Machado, Ignacio Sallago, Sebastián Cabrera, Alejandro Vox, Mariano Senatiempo, como decías, y Juan Manuel Díaz, las posibilidades para los chicos. Y en damas, María Pereira, Soledad Fur, Andrea González, Pamela Flores, algunos, solo algunos. Hay muchos más que obviamente también vienen a hacer un buen tiempo. 10 segundos y arranca Luchito Delgado. Así que toda la imagen va a ser en el comienzo de la carrera cuarta edición de la carrera solidaria Carlos Arrigoni. Y esto se largó nomás. Ahí nos vemos. Mirá la imagen, Aria, que es espectacular con el dron de Telefe. El dron de Telefe Bahía es tremendo lo que se ve. La salida de los más de 700 inscriptos. Algunos más tranquilos, que se están animando a poco. Cada uno con su inundaria oficial. La gente que camina. Y los perros que se han sumado. Los perritos que siempre están, siempre están. Siempre están, corren. Algún perro metió alguno también en la inscripción, pero bueno, eso lo dejamos pasar. Y por detrás de ellos los chicos y chicas de las caminatas. De las caminatas. Los remolones como nosotros, que seguramente hubiéramos optado por caminar un poco en esta linda jornada de mañana de domingo. Gente muy conocida, gente de la ciudad, gente vinculada al ámbito educativo. Bueno, hay de todo. Bien nutridito está entonces el parque de gente que ha comenzado entonces ya la competencia. Fíjate, esta imagen también es con el móvil. No sé el nombre del primero. Los perritos van primero. No tengo el nombre del primero, es Pichicho 1. Pero vamos a ir manejando la información. Esto, como decían viejos locutor y conductor, esto recién empieza. Fíjense la imagen de gente que todavía, mirá, aquí hay unos últimos interantes de la caminata. Ni se enteraron que se había alargado. Con mate y todo. Y llegaron recién, me dijeron, bueno, me mando, me mando. Vamos a ver el desarrollo durante toda la carrera, pero hay dos récords a vencer. Porque el de Paula Herrera en las mujeres ha sido el récord en 2018. 25 minutos, 9 segundos. Y en los hombres lo de Mito Guerra. También en 2018, 20 minutos, 15 segundos. Del 2016 hasta acá, cada una de las ediciones ha ido superando el récord de estos 7 kilómetros. Bueno, primer minuto, 38 segundos de carrera. Y vamos a estar también ahora mismo con uno de los pilares fundamentales de esto que se está haciendo ya. Por suerte una tradición, cada vez con más barba. Año tras año, más barba y más blanco. Está él, el señor Alejandro Alonso, gente del Satsay. El hombre de prensa del Satsay que tiene mucho que ver con esto. Dale, Marquitos, vos. Hombre fundamental, año tras año. Más canoso y más barba, yo traslado la palabra de Sergio. Sí, me dejé la barba para cambiar el look. Ya que la hinchada me lo pedía, no me quedaba otra. Ale, bueno, cuarto año consecutivo ya se largó. Año tras año, un poquito más tranquilo o siempre a la misma adrenalina. No, a la misma adrenalina. Hoy estaba comentando con unos compañeros que me dormía a las 3 de la mañana porque no me podía dormir. De los nervios que uno quiere que salga todo bien. Y bueno, gracias a Dios salió todo bien. Bueno, y ahora ya está. Ya largó, ahora más tranqui, ¿no? Sí, ahora más tranqui, contento. Con la cantidad de gente batimos récord en esta edición, 720 inscriptos. Es un numerazo. Así que estamos muy felices. Me parece que siempre el tiempo acompaña, ¿no? Todos los años. Yo digo que Carlitos desde el cielo siempre nos da una mano porque hoy dijeron que iba a haber alerta de viento y nada. Siempre en invierno tenemos días de 20 grados. Es algo increíble. Pero Carlitos, como siempre, pone orden en todos lados. Y esta vez desde el cielo nos está dando una mano grande. Aprovecho y te pido que lo presentes vos a Germán. Germán es un amigo. Y es un gran amigo y es un veterano de Malvinas. Él era un conscripto a los 18 años y fue a combatir y estuvo en combate de Malvinas. Y es un héroe. Y muy contento de que esté acá porque lo tenemos que reconocer no solo el 2 de abril, sino siempre. Así que bueno, acá lo tienen a Germán. Bueno, Germán, ¿cómo? Hola, buenos días. Bueno, yo orgulloso de ser amigo de acá, de Ale. Y le había fallado en las otras oportunidades, siempre por alguna lesión en el cuerpo. No he podido correr. Bueno, ahora me lesioné la mano también. Así que orgulloso de ser amigo de Ale y de que me haya invitado y siempre esté pendiente de nuestra causa, la Malvinas, Argentina. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, allí pasado entonces Alejandro Alonso, el organizador de esta carrera por cuarto año consecutivo. Los planetas alinean siempre para esta fecha. Hoy tenemos una mañana ideal. La verdad que sí, Marcos. Y ahí vemos quiénes son los primeros. Lucas Machado es el de la punta. Gracias, Adrián. Está atento del otro lado. Eso es Urquiza y Casanova. Si no me equivoco, no, no me equivoco para nada. El perrito blanco y negro no paró. No pará, miren a buen ritmo. Han entrenado durante el fin de semana. Cuatro minutos dieciséis. Y es Lucas Machado. Fíjate vos qué coincidencia, ¿no? Porque ni más ni menos tiene el número uno. Quien va adelante. Fíjate la diferencia que ha sacado. Con el segundo no tanto, pero efectivamente con el resto del pelotón ya hay casi unos cien metros, te diría, ¿no? Caminando ya lo que es Calle Sarmiento. Podamos divisar quién es el segundo, ¿no? Porque la realidad acá no llegamos todavía a ver el número porque también es importante la diferencia que ha sacado Lucas Machado para saber quién será el competidor. Porque si no pasa nada raro, pinta entre ellos dos, ¿no? Sí, claro. La diferencia es mucha para una carrera de esta magnitud, ¿no? Fíjate lo que es... Ah, quieren ir con el recorrido. Vamos, vamos mientras alternamos esto. Ya sabemos que allí casi yendo por Urquiza lo que es Sarmiento. Va Lucas Machado con el número uno a paso firme. Son siete kilómetros, nos decía gente, obviamente, que está mucho más en tema, que es explosivo, ¿no? Va a intentar sacar diferencia en el comienzo y eso es lo que efectivamente está haciendo Lucas Machado. Bueno, el recorrido, todo lo que es el interior del Parque de Mayo, va por Calle Sarmiento luego, toma Avenida Lem, hasta lo que es Florida y en lo que es la rotonda del comando quinto cuerpo del ejército, ahí vuelven a meterse hacia lo que es el interior del Parque de Mayo, un pulmón verde, uno de los más importantes y más concurridos que tiene la ciudad de Bahía Blanca. Ahí vemos buenas imágenes. Dos vueltas son a ese circuito. Estos son los siete kilómetros, también está lo que decía por los que arrancaron un poco más atrás, que son los que están caminando. Dos kilómetros y medio. La mañana, ya pasó a los dos perros. Se suma un perrito más, imágenes de los chicos y las chicas que vienen a acompañar esta actividad, acá estamos nosotros. Quiero decir una cuestión. ¿Vamos al móvil antes? Bueno, muy breve. Ayudale, nació el 3 de mayo de 1990 y la Fundación Lazos, para los que no los conocen, vamos a interiorizarnos un poco más en los minutos que nos quedan de transmisión. Es una organización social sin fines de lucro que nació ante la necesidad de un espacio integral para abordar la problemática de la discapacidad. Más testimonios, esas son las copas que se van a llevar, los que lleguen bien adelante, pero decía, más testimonios en vivo, estamos en la pantalla de Telefe. Yo lo creí que lo iba a ver corriendo a quien está con Marcos Colinaldesi. Es que un año dijo que iba a ser la caminata, pero... Y bueno, hasta tiempo, si sale ahora, llegan muy bien. Está un poquito más flaco que el año pasado, un poquito más flaco, pero bueno, es ni más ni menos que el responsable máximo, el secretario general de la Asociación de Empleados de Comercio, que también da una mano muy grande para esta competencia, el señor Miguel Aulita, allí está con Marcos Colinaldesi. Está bien, así lo planteabas vos, Sergio, Miguel Aulita, titular de Empleados de Comercio, en un día especial también para el sindicato, ¿no, Miguel? Porque hoy están con el Festival del Día del Niño. Sí, la verdad que feliz del día que tocó, ¿no? Seguramente el compañero Carlos Arrigoni, el compañero Crisol, y ahora un ángel que tenemos mal en el cielo de hace poco, al compañero Sergio Bossi, seguramente nos dieron una mano para que el día sea como lo es, para disfrutar de este evento, de esta carrera, y para que después a las 2 de la tarde los empleados de comercio, los hijos de los empleados de comercio, disfruten en el predio del Día del Niño, ¿no? Así que la verdad que muy satisfecho, muy orgulloso, estuvimos trabajando ayer hasta últimas horas, mirando todos los detalles. Y bueno, no podía no dejar de estar presente en un evento como este, porque para mí, Carlitos, el sindicato del Sansay, primero que siempre fue amigo de empleados de comercio, y Carlos, en lo personal, cuando yo asumí en Punta Alta, él era delegado del Ministerio de Trabajo, y me abrió muchas puertas, me guió, me condució mucho tiempo, me condujo para llevar adelante el gremio, me dio una mano muy grande, y después me eligió para que lo acompañen como secretario de Junto en la CGT, ¿no? La verdad que me haya elegido, para mí es una satisfacción enorme, y por eso voy a estar siempre presente con los compañeros del Sansay y con los compañeros de la Comisión Directiva, con los empleados, con los trabajadores, y en nombre de Carlos Arrigoni, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Miguel Aulita, titular del Sindicato de Empleados de Comercio. Bueno, el agradecimiento como siempre, y cada vez más diferencia, de Lucas Cabrera, Machado, perdón. Lucas Machado. Ahí va por Alem, zona de confiterías. Alem y Martín Fierro, acaba de pasar. El cómodo líder, sacó una diferencia muy importante, ya prácticamente a la salida del Parque de Mayo, y a partir de allí, pues tirándola. Llevamos casi nueve minutos de carrera, Lucho. Y un trayecto importante, el que ya ha transcurrido. Aproximadamente casi la mitad del recorrido para él, ¿no? Si uno va manejando los tiempos, y lo que ha sido habitualmente los 23, 24 minutos, falta un poco más, ¿no? Para la mitad, pero ha sido importante la diferencia que ha sacado sobre el segundo y tercero. Seguramente veremos después quién está liderando entre las mujeres, ¿no? Claro, para saber cuál es la más. Ahora cuando pasen por aquí, mucho más cerca de donde estamos nosotros, que es el acceso al parque sobre Córdoba y Alem, ahí tendremos seguramente el paso de más atletas. Pero bueno, estamos siguiendo al líder que sacó una diferencia importante. Sí, 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 vamos a estar pendientes entonces de lo que pase. Con esta carrera lo volvemos a ver ahí a Lucas Machado sacando la diferencia y transcurriendo la avenida. ¿Vos podés pedir un taxi a esa altura si uno va corriendo ahora? Sí, podés pedir, sí, sí, sí. Bueno, Uber no está en Bahía Blanca, ¿no? No, 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 no. Te pasa a buscar tu mujer, pasa por ahí. Sofía. Después vamos a establecer también quién es el segundo, pero bueno, uno está tentado a decir que, salvo un sprint final casi milagroso, va a ser muy difícil quitarle el primer lugar al número uno, el que se notó y que quedó con el número uno, a Lucas Machado, que está haciendo, insisto, por lo menos en la primera vuelta, un ritmo muy importante como para quedarse con la carrera Carlos Arrigoni. Y, Miguel Carlos, la carrera y este evento sirven para que mucha gente pueda dar a conocer sus trabajos, ¿no? Veíamos campañas de donación de sangre, veíamos, bueno, obviamente, las dos fundaciones. Las sociodayudales. Claro, las sociodayudales que son las que van a ser ayudadas a través de cada una de las inscripciones, ¿no? Casi 800 inscripciones es un buen número, es récord para esta carrera solidaria, Carlos Arrigoni, pero vemos mucha gente, ¿no? Dejame destacar, Lecho, perdón, que corte, porque es importante, porque lo dice Alejandro Alonso, la gente de la organización, esto sirve como un hecho único en el año y seguramente es muy importante, pero lo importante es saber que hay que colaborar, no solamente con estas dos instituciones, hay muchas más, en lo más que se pueda teniendo en cuenta la coyuntura, la situación de todo el país, pero si se puede dar una mano, esta gente está todo el año, todos los días haciendo algo, ¿no? Le va a dejar una ayuda importante lo que ha sido la recaudación de esta carrera, porque aparte hay sponsors que colaboran, hay un movimiento importante del propio Sindicato Argentino de Televisión, pero esto va a pasar, porque ese día ayudará para algo, pero siempre hay necesidad para algo más. Y está el señor Marcos Conecci para conocer más. Una de las instituciones, una de las niñas que trabaja con ella, va a estar dándonos más datos, mientras Lucas Machado se acerca a dar la primera vuelta, está cerquita de lo que es el acceso al Parque de Mayo. Dale, Marcos. Bien, y lo planteábamos nosotros, esta es una carrera solidaria, este año dos instituciones se van a ver beneficiadas, y una de ellas es la Fundación Lazos, por eso estamos con Daniela. Bueno, otro año más acompañando a Lazos con esta carrera, ¿y qué se siente? Decime vos. Bueno, la verdad que sí, se siente mucha emoción y mucha gratificación para el sindicato, para Satsay, que otro año más nos eligió. En el 2017 había sido beneficio nuestro, y este año compartimos con la gente de Ayudale, y para nosotros es un empujón tremendo, porque estamos construyendo nuestra sede, y con esto podemos terminar de realizar los baños. En aquel entonces, en el 2017, hicimos toda la instalación eléctrica y de agua, y ahora, bueno, estaríamos finalizando la obra en el interior, así que para nosotros es muy emocionante y muy agradecidos. Para la gente que todavía no sabe qué es la Fundación Lazos, contanos un poquito, Daniela. Bueno, Lazos es una institución que está funcionando desde el 2009, es sin fines de lucro, y brindamos un espacio artístico y recreativo para adultos en condición de discapacidad. Este año nos focalizamos en el eje de inclusión, entonces estamos articulando con un montón de instituciones de Bahía Blanca, ¿sí? Es decir, generamos un espacio para las personas en condición de discapacidad y también tratamos de incluirlos en la sociedad. Bien, aquellos que vinieron hoy y están colaborando, obviamente, con la Fundación, pero aquel que está viendo ahora y dice yo quiero colaborar, ¿cómo puede ser? Bueno, se pueden acercar, nosotros tenemos una Fan Spain en el Facebook, Fundación Lazos Bahía Blanca, si no estamos en la Prida 344, martes y jueves de 17.30 a 19.30, y si no, bueno, nos pueden contactar, a nosotros nos conocen vía mail o WhatsApp, pueden venir a colaborar en los talleres, pueden hacerse socios y si no, en estos eventos nos pueden ayudar participando. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias a Alejandro Alonso y a toda la gente, los chicos del sindicato que siempre laburan un montón y le ponen mucha garra en esto, gracias. Daniela Zaporito, que es una de las integrantes de la ONG Lazos, que es una de las ONG para las cuales se está trabajando a beneficio. Están ahí atrás, ¿eh? Acá tengo las chicas atrás, pero vení, Tere. Está Teresa Caporici, que es de Ayudale, que es la otra ONG para la cual se está trabajando. Bueno, ¿qué se siente? Bueno, se siente una gran emoción porque haber sido elegidos otra vez para, para, como, ay, no me sale, como elegidos como para beneficiencia de lo que es este evento y realmente Ayudale, este año está muy necesitado, así que nosotros eternamente agradecidos al Satsai por habernos vuelto a elegir. Así en Daniela nos decía de la Fundación Lazos que con lo que se recaude ellos van a terminar los baños, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? Nosotros en realidad tenemos muchas cosas pendientes en los departamentos este año porque son 9 departamentos que están, que son totalmente gratuitos y hay muchos arreglos que quedaron pendientes por no contar con el dinero disponible. Así que es donde cobijamos a todos los pacientes que no tienen donde quedarse cuando están en tratamiento. Hay personas que por ahí están 7 meses, 8 meses en los departamentos y necesitan estar impecables por la situación de salud en la que ellos están. Seguramente hay mucha gente que conoce Ayudale, es una ONG muy conocida, pero para aquel que todavía no lo conoce, que está viendo por primera vez esta transmisión que también sale vía internet para todo el mundo para explicarle a la gente, ¿qué es lo que hace Ayudale? Bueno, nosotros lo que hacemos básicamente es tener alojamiento para la gente que viene de la zona, en los 8 departamentos que tenemos totalmente equipados y gratuitos. Entonces la gente que viene por un tiempo determinado para un tratamiento del niño tiene su lugar cerca del hospital donde vive. Y bueno, la gente es muy agradecida y yo siempre digo que esto es de Bahía Blanca, no es nuestro. Nosotros somos los que trabajamos para que Bahía Blanca tenga lo que tiene. Y la gente que viene siempre es, como te decía, muy agradecida de lo que le damos, lo que les brindamos, pero hay que mantenerlo y eso sale muy caro. No tenemos medios como para decir, tenemos gente que lo mantenga. Así que agradecido al CERCSAI por habernos elegido este año nuevamente. Bien, a disfrutarlo entonces. Gracias. Gracias, gracias por todo. Bueno, verán ustedes lo importante que es entonces esta carrera, no solamente desde el punto de vista deportivo, sino también desde el fin solidario. Escuchaban ustedes a los integrantes de las dos organizaciones que se van a ver beneficiadas con la recaudación de hoy. Trabajo muy valioso lo de estas mujeres y todos los que integran tanto Fundación Lasos como Ayudaré. Bueno, Lucas Machado saca la diferencia y lo sigue no tan de cerca, pero está ahí expectante. ¿Quién? Lautaro Iraola, es el hombre que tenemos ahí con el número 270. Pasó casi a 200 metros sobre la intersección de Florida y Alem, donde hace un ratito allí vemos la imagen. Ya ha dejado la imagen detrás del Parque de Mayo y una obra que se está realizando ahí. De paso, miren, muy bien. Hay que dejar bien las obras una vez que se hacen. Digo, al margen. Ahí toma Florida, recordando que lleva a una distancia importante. El segundo es Lautaro Iraola y que la primera de las mujeres es María Pereira. María de Los Ángeles Pereira. La puntaltense María de Los Ángeles Pereira es quien está comandando y de buena manera este trayecto hasta el momento de la cuarta edición de la carrera solidaria Carlos Arrión y de los 7 kilómetros. Por lo que vemos de Luca Machado, no quiero apresurarme, pero va camino al récord. Viene a muy buen ritmo, habrá que esperar el sprint final, pero los primeros de llegar son la gente de la caminata. Dos kilómetros y medio. La gente de la caminata. Sí, jovencito él, el que está allí liderando. Viene a un ritmo exactamente. A ver, sí, es bien de caminata esto. Muy bien. Y Tomás, yo lo estaría echando, pero no. No, no, no. Esto es correcto. Han sido los primeros en llegar. Dos kilómetros y medio la caminata, siete kilómetros la carrera principal. Cuarta edición de la carrera solidaria Carlos Arrigoni. Ahí lo vemos a Marcos que en un segundo va a estar con los dos chicos que llegaron tempranamente en su tranco, ¿no? En su trayecto. A ver, me decían que estaba, no lo veo allí, creo que pasó de largo. Lucas pasó de largo, siguió caminando. La idea era poder charlar con Lucas. Allí lo tenía Marquitos, pero Lucas y el papá se fueron. Ahí lo va a llamar Lisandro. Las estrellas son así. No, no, pero capaz que fue poca distancia y quería seguir caminando. Ahora sí, ahora sí. Ahí lo está llevando Lisandro. Mientras tanto vemos la imagen de Lucas Machado, que es cada vez mayor la diferencia, más interante de la caminata. Y ahora sí, Luquitas, que se lo ve muy, pero muy joven. Ya es parte de nuestro móvil. Así que Marcos, mientras vemos esta llegada, délo nomás. Ahí está, ahí se está saludando con el tercero. Marcos, todo tuyo, dale. Tenemos a Lucas aquí. Bueno, ¿qué ritmo le metiste? Lo mejor posible. Es que mi papá se vaya un poco a atardizar. Agarré, empecé a meter un poco de pata y, bueno, ya la pudimos pasar. ¿Te esperaba ganar la carrera? No, siempre se esperaba mejor. Y, por lo menos, por suerte pudimos conseguir el primer puesto. ¿La esperabas? Digo, ¿es la primera vez que participás acá? No, ya vengo haciendo la segunda edición de Carlos de Rigoni. ¿Y la anterior cómo te fue? Estoy bien, primero anduve. Ah, bueno, bien, venís bien. Sí, sí, por suerte sí. Vengo entre los primeros, así que muy contento con el resultado. Bueno, yo te veo, estás bárbaro. Yo si hubiese caminado lo mismo que vos, estaría muerto. Sí, ni siquiera sé qué decirte. Sí, porque fue muy dura la carrera, muy buenos competidores y llegamos prácticamente todos juntos. Bueno, muchas gracias, felicitaciones. Igualmente, gracias a vos. Bueno, Lucas, el ganador de la caminata está impecable, ¿eh? Está impecable como si hiciera cuatro cuadras, ¿no? Y que ganó el año pasado, dijo él. Si no lo ganó, dijo una vez más ganador. Pero bueno. Ya está dentro del parque de mayo, Lucas Machado, que es el puntero holgado de la competencia de 7 kilómetros entre los varones. Ya viene, está volando, ¿eh? Sí. Hay que decirme, ¿recordás el récord? Me decías, 25-09. 25-09. No, pero viene a bajar unos cuantos minutos, ¿eh? Viene a bajar muchos, muchos minutos. Pinta para eso. Esta es la parte final, interior del parque de mayo. Llegan las chicas. Tiene un ritmo impresionante, las chicas que también llegan de la caminata. Pero nosotros estamos con esta imagen, que es la imagen del ganador. No va a, sin dudas, pasar nada rara en el medio, porque Lucas Machado se encamina a quedarse con la cuarta edición de la carrera solidaria Carlos Arrigoni a un ritmo de 7 kilómetros, como me dicen los que saben. Muy firme. ¿Será tanta la diferencia que en el móvil que lo está siguiendo, en esta transmisión en vivo de Telefeo ahí a Lucas Machado, no podemos divisar si continúa Lautaro y Iraola el segundo? Si fuera Lautaro y Iraola el segundo, es cierto. Y ni siquiera completar el podio. No, no, no. No, no, realmente ha sacado una diferencia importantísima. Mientras tanto, en la caminata llega el amigo Raúl de Gasper y hombre de los medios. Sí, me parece que trató en el final. No digas nada que no quedó registrado. Ya pasó el puente allí en el canal Maldonado. Viene para récord absoluto, señor, porque en dos o tres minutitos, seguramente a Machado lo tendremos por aquí y será nomás el ganador de la carrera. Fíjate el paso en el final, ¿no? Muy bien, ¿eh? ¿Será eso que tiene la pierna izquierda que le estás... No, no, eso es un parche, no se hace absolutamente nada. ¿Te has puesto alguna vez? Nunca, jamás. Nunca corrí tampoco, pero... No, pero jugué al fútbol. No, tampoco. Lo usaba Verón, me acuerdo, es alguna cosa así. Siguen llegando la gente de la caminata. Fíjense, 20-57. Allí marca el cronómetro oficial. Y la figura de Lucas Machado la vamos a comenzar a divisar. Fíjense, la gente de la caminata, obviamente, a su paso, a su ritmo. Tranquilo, para colaborar. Y viene Lucas Machado con todo. Él pensando en el tiempo. Después le vamos a preguntar, Marco, si esto tiene que ver con la preparación para algún otro evento, para otra competencia. Efectivamente, es un ritmo de carrera corta para aquellos que tienen algunos metros más de distancia a recorrer. Y allí vemos al móvil y al ganador. Sin dudas va a ser récord en esta cuarta edición. Récord absoluto en un par de minutos por debajo de lo que había sido lo más rápido hasta ahora. Sí, 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 sí. 25-09. Ah, no, Miguel Guerra tiene 20 minutos. No va a ser récord. Pero, ¿y usted por qué me dijo tanto? Bueno, son errores que uno puede cometer. Pudo haber sido récord, no lo puedo. Fue récord. Y el ganador es Lucas Machado entre los varones. 21-52, 21-53, 21-55. Es verdad, no era récord. Uno confundió el tiempo de las mujeres, que era 25 minutos para Paula Guerra. Tengo la sensación, Don Delgado, que va a ser la última conducción del evento, ¿no? No, nuestra. Claro, nos van a sacar. Perdón. Pero bueno. Son cosas que... La culpa también es de Arrigoni, que nos anotó las cosas con letra y números bastante pequeños. Bueno, hablando en serio. Hay que echar la culpa al productor siempre. Al productor siempre es la culpa. 20-15-35. Sigue siendo entonces nomás el récord. De todas maneras, 21 minutos y algunos segundos. El tiempo paso de Lucas Machado. Ya tiene ganador la cuarta edición de la carrera solidaria Carlos Arrigoni. Y efectivamente se mantuvo Lautaro Irahola. A un ritmo un poco más importante en los últimos metros. Lautaro Irahola. Terminó a buen ritmo. Y se va a completar el podio. Segundos después a la llegada de Lautaro Irahola, que es el segundo. Detrás de Lucas Machado. Y el número... Ignacio Sallago es el tercero. Sí. Ignacio Sallago es el tercero. Y es el señor Ignacio. Muy bien. Así que tenemos el podio. Casi 23 minutos para Ignacio. Sebastián Cabrera, el cuarto. Eh, conocido de aquí. Mariano, como te decía en la previa, estaba Mariano Cenatiamo. Otro de los que ha andado muy bien. Ahí llega el número 38. Este no lo tenemos apuntado. Es una de las sorpresas. Bueno, todavía se está recuperando. Y nosotros ya tenemos a la palabra del ganador. De Lucas Machado. Que tuvo un ritmo impresionante. Que sacó una diferencia muy importante al segundo. Ya en el tramo de los primeros 800, 900 metros. Y se llenó uno más el primer lugar. Marcos Corineldesi está con quien acaba de ganar la carrera 7K. Bueno, y ustedes lo decían en la previa, ¿no? Uno de los candidatos. Si vaya, si lo demostró. Primero, felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿qué se siente haber ganado la carrera con el ritmo que le imprimiste? No, la verdad es una sensación muy linda. Siempre se espera o se busca ganar, ¿no? La verdad hoy se nos dio. El clima por ahí nos acompañó mucho. Había mucho viento. Salimos a hacer una carrera rápida de entrada. Y pudimos mantener los parciales por arriba, que era lo importante. Por muy poquitos segundos casi batís el récord. No sé si sabías. Nada, sí. Faltaron unos 45 segundos. No, la verdad. El récord fue un ritmo muy fuerte. La verdad todavía estábamos muy lejos. Seguimos entrenando, apuntando a mejorar cada día. Y bueno, nada. Algún día llegaremos a correr esos ritmos. Bueno, chicos. Mientras venían la transmisión, te venían siguiendo la cámara. Y venían diciendo que el segundo no se venía. O sea, venía bien. Venía a hacer un ritmo bastante fuerte. Sí, la verdad que el segundo me sorprendió. Porque es un corredor muy agarrido. La verdad. Tenemos mucho feeling con Lautaro. Un corredor muy bueno. Y la verdad me sorprendió que se haya desprendido tanto. Y yo esperaba una pelea más firme con él hasta los últimos metros. Y la verdad, bueno. Me pude desprender y sostener el ritmo y quedarme solo. Así que muy contento. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Y dejame agradecerle a Flavia Reza, mi entrenadora. A toda la gente del Club Guerra Entrena. Y a toda la gente que me acompaña siempre en cada carrera. Y nos da aliento. Muchas gracias. No, a usted. Bueno, Lucas Machado, el ganador de la carrera. Impecable estaba después de meterle 21 minutos. Tremendo lo que hizo Lucas Machado ganando. Y van llegando otros tantos, ¿no? Que han completado esta carrera. Ya son más de 10 los que han llegado y han terminado. Con Lucas Machado terminando. Y con un podio que lo han completado Ignacio Sallao y Sebastián Cabrera. Atentos estamos nosotros aquí en el acceso principal a lo que es la llegada en la competencia. A ver quién va a ser la primera mujer. En el paso sobre la arcada, el Parque de Mayo, sobre Cabrera, sobre Córdoba y Avenida Lem. Recordamos que María de Los Ángeles Pereira, la puntaltense, había sido la que venía marcando como el mejor registro. Veremos si eso se pudo sostener. Estamos atentos con las cámaras. Hay con más participantes, ya con la medallita de haber participado en la carrera. Está el señor Marcos, con Inaldezzi. Vamos, Marco, todo suyo. Bueno, y estamos con el más rápido de los trabajadores de la televisión. Con Pablo Loncón. Pablo, bueno, segundo año consecutivo que terminás así, ¿no? Sí, es el segundo. El año pasado me noté mal. Y no entré en la categoría del SAT, pero bueno, pudimos repetir. Bueno, ¿y qué se siente ser trabajador del SAT y participar de la carrera del SAT? No, un orgullo. La verdad que muy buena la carrera. Muy buena la movilizada y, no, muy contento. Bueno, un día ideal, ¿no? Un día pintadito. Sí, la verdad que sí pronosticaban alerta meteorológico y la verdad que nos regalaron un día fenomenal. ¿Cómo se prepara una carrera de este tipo? No, no son distancias muy largas, pero hay que meter mucha intensidad. Yo no la preparé, o sea, no la estoy preparando porque por problemas de tiempo no puedo entrenarla, pero igual le metí como pude. Pero más que nada meterle, meterle rosca, no queda otra. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias a vos. Bueno, Pablo Loncón, el primero de la categoría del SAT. Que no pudo entrenarse tanto y así todo estableció el mejor tiempo para el trabajador de la televisión. Confirmado nomás, mientras hablábamos con Pablo, llegó María de Los Ángeles Pereira. La dicen la Pitu y fue la ganadora en mujeres. Estamos esperando de qué manera se está completando el podio. Llevamos 27 minutos ya de competencia. Siguen llegando la gente de la caminata, paralelamente los que están completando también la carrera principal, la de los 7 kilómetros, Carlos Arrigoni. La mujer, en realidad la Pitu Pereira, María de Los Ángeles Pereira, la oriunda de Punta Alta, que había sido podio el año pasado. Ya vemos al colega Sergio Prieta, muy bien corriendo. El representante de los periodistas lo vamos a poner, ¿no? Sí, sí, es el único que corre. Otro, Mariano Álvarez se ha bajado. Matías Aguirre corrió el año pasado. Matías Aguirre llegó tarde y largó mucho más tarde. Ah, largó, largó, no lo había visto. Ah, bueno, bien. Un hombre con la camiseta de Villaminto, orgulloso seguramente de la victoria ayer Tricolor en Cutralcó. Lo vemos llegar. Entonces María de Los Ángeles Pereira ha sido la primera y estamos aguardando para terminar de completar. El podio de nosotros ya está cerrado. Acaba de llegar la segunda dama, Luchito, mientras observamos esto. Soledad Fur, con el número 9. Estaba entre las posibles ganadoras y efectivamente entre eso no salió. Hay que decir también que entre los que dijimos y mencionamos que podían ser ganadores en varones, efectivamente ganó Lucas Machado, así que no estuvimos tan lejos de lo que pasó. Era el candidato. Más allá del datito del récord, le pifiamos, pero era... Sí. Lo importante de esto, hay cuatro visiones hasta el momento. Estamos transcurriendo la cuarta de la carrera solidaria Carlos Arrión. Y bueno, las cuatro tuvieron ganadores diferentes. La primera, Ulises Alkinetti. La segunda para el kenyata, Julius Rono. Y la tercera para Miguel Guerra, la cuarta, la que estamos transcurriendo. Vea la nena, llega también corriendo. Llega también corriendo. Creo que se completa el podio con las chicas. Pamela Flores. Pamela Flores, ahí está. Completamos el podio. Y le aplauden la llegada a quien ganó. Hace un ratito está ahí. Con Marquitos, yo le digo Marquitos de Cariño. Ya está grande, Marcos. Ya tiene como un 40. Tiene tres maratones ya. Señor Marcos Corinaldesi está con la ganadora en las damas, que también a muy buen ritmo se quedó con la competencia. Marcos. Bueno, yo te podría decir que si tuviera una maratón como esta, no termino de la manera en que terminó ella. Bueno, felicitaciones antes que nada. Bueno, muchas gracias. Igual el viento jugó un poquito en contra, sobre todo en la parte de Alem, pero ahí, bueno, con el grupo de compañeros que se hace acá en todas las carreras, te ayudan, te llevan, te tapan el viento, te alientan. Y, bueno, obviamente todo el espectáculo, los organizadores asistiendo con el agua, marcando los kilómetros, que no es poco, pero son cosas que te motivan y que cuidan al atleta. Que nosotros entrenamos totalmente a Mateo, entrenamos cuando podemos y, bueno, está bueno que te den este cariño, esta contención. Yo lo veo más allá de eso porque, qué sé yo, la premiación, todo el evento es lindo y nos cuidan. Es una forma de cuidar a los atletas que tenemos acá en Bahía y en la zona. Así que, bueno, re contenta. Más allá de todo esto, lo que explicabas, imagino que ganar le da un plus más, ¿no? Sí, sí, igual, como te digo, sí, es un plus importante. Eso, obviamente, hay que tenerlo mucho en cuenta porque también es un parámetro de cómo estamos para lo que depara el resto del año. Y es una linda carrera. Y, bueno, salir primero es un privilegio también, gracias a mis compañeros de entrenamiento, mi entrenador Seba Biciconti. Y, bueno, y a mi familia que, bueno, me están esperando acá. Bueno, a disfrutarlo entonces en familia, entonces. Sí, sí, quiero agradecer a ellos y, bueno, a todos ustedes en la organización y en transmitir esta carrera muy linda, que no cualquiera lo transmiten y estar acá hablando, dándonos el espacio para expresar lo que tanto queremos que es correr. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes. María Los Ángeles Pereira, la ganadora en las mujeres, otra que terminó impecable. Sí, y que ha dicho algo muy interesante, lo sabemos, lo decimos, lo hemos mencionado en alguna otra oportunidad. Cuando uno en el comienzo habla del esfuerzo de la organización, tiene que ver con eso, con que esto pasa muy rápido, media hora, veintitantos minutos. Pero la organización, damos fe porque uno lo ve a Alejandro en la diaria, ya empieza pocos días después de que pase esta cuarta edición. Y lo que decía la ganadora, los corredores, la ayuda que se dan, el factor viento, que en Bahía Blanca es algo bastante común, que genera quizás un problema para los competidores, para las chicas también. Bueno, entre todos se van dando una mano, van ayudando para que sea un poco más fácil, más allá del resultado, aunque no deja de ser lindo terminar en los primeros lugares. Pero bueno, me pareció muy interesante lo dicho por la Pitu Pereira ganadora en damas. Marco Polinaldesi está también con mucha gente que va llegando, trote y caminata. Me parece que esta mujer es caminata, aunque querrá la semana que viene correr y ganar, ¿no? Sí, en otro ámbito, en otro rubro. Pero bueno, ya creo que en alguna otra oportunidad la habíamos visto, mujer vinculada al ámbito educativo hace muchísimo tiempo también. En este caso a los docentes particulares, los docentes privados, pero bueno, también ha venido a dar la mano. Así que Marcos, adelante, ya veo que presentamos a otra persona, pero no tengo dudas que es Analia López la entrevista. Métele, Marquitos. Bueno, sí, es verdad, es Analia López. Bueno, Analia, decíamos, la participación de los trabajadores, pero en este caso también compitiendo, ¿no? En la caminata. Sí, la verdad que, bueno, esta carrera en homenaje a Carlos, un entrañable amigo, representante de nuestro sector, es de un disfrute para mí, todos los años poder participar. No tengo la condición física para correr, pero sí participo en la caminata. Me parece que es un evento notable. Bahía Blanca debiera disponer de muchos más como este. Y bueno, abrazo a la familia de Sassá y a todos sus trabajadores y trabajadoras. Y les digo, vamos para adelante con el deporte y con la cultura para Bahía. Bien, vos decías lo que significa, tiene un significado especial, ¿no? Que esta carrera lleve el nombre de Carlos Arrigoni. Sí, la verdad que para el movimiento obrero, Carlitos representó un compañero, muy luchador en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Uno lo tuvo como referente, como secretario general, desde su experiencia, como secretario general de CGT Regional Bahía Blanca, y como delegado del Ministerio de Trabajo de la provincia, siempre estuvo acompañando, sobre todo en cuanto al sector docente privado, en él siempre encontramos un referente que apoyaba las condiciones y los derechos de los trabajadores. Así que para mí, el mejor de los recuerdos fue guía, fue modelo, ejemplo en la militancia sindical, con lo cual todo lo que lleve su nombre, para mí es muy entrañable. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, Analia López, la titular de Sadope, en este caso también como participante. Bueno, muchas gracias, allí estaba Analia. Hay que recordar también aquí, a la derecha nuestra, parte de atrás en la pantalla se observan los trofeos, las medallas ya se las han colocado a cada uno una vez que llegan, pero también hay premios importantes para los que participen. ¿Y cuáles son? Hay siete días de estadía en Mar del Plata para dos personas, órdenes de compra en diferentes locales comerciales de aquí de Bahía Blanca, hay buenos electrodomésticos, hay una pava eléctrica, por ejemplo, que vendría Bárbaro ahora para un matecito, pero bueno, lo más importante es esta semana, este día en Mar del Plata completito para dos personas, porque también tiene que ver esto la organización, el tema de poner buenos premios para quienes vengan a dar una mano. Es completa la cosa, venís a correr, venís a distenderte o venís a acompañar, porque también es clave, vemos mucha gente por acá dando vueltas que está bien abrigada a diferencia de los competidores, está como nosotros, con la camperita puesta, pero vienen a hacer un apoyo psicológico, a darlo, a tender agua, como dijo recién María de Los Ángeles Pereira, que también es clave y están llegando muchos todavía que están corriendo esta carrera, porque los primeros que han sacado una diferencia con la victoria de Machado y de Pereira en hombres y mujeres, pero el resto todavía está completando, seguramente alguno de los que dice, bueno, voy a correr por primera vez, porque es un tramo corto. Sí, claro, como para empezar está bien, no son dos cuadras, pero es un tramo para los que arrancan en la actividad atlética poder hacerlo. Bueno, más testimonios en la llegada misma, donde están arribando, como decía Lucho, los hombres y las mujeres que han venido a participar, está Marcos Corinaldese recogiendo más testimonios en esta muy linda mañana de domingo en la ciudad. Bien lo mencionaban ustedes, chicos, es una carrera que invita a mucha gente a participar y por eso también es necesario contar con asistencia, por eso están ellos, ¿no? Laura, bueno, contame un poquito cuál es el trabajo que realizan ustedes para la asistencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy estamos acá presentes con la UARS, que es la Unidad de Apoyo, Rescate y Socorrismo, es una ONG sin fines de lucro, y lo que estamos haciendo acá, estamos presentes con un comando de operaciones, que hay una persona que está a cargo de todo el operativo, hay una persona que está a cargo de todas las comunicaciones, y tenemos desplegado en todas las zonas de la carrera cuatro grupos de voluntarios y tres móviles, con los cuales estamos cubriendo todos los posibles casos que pueda llegar a haber, que haya algún accidente, alguna lesión, y todos nos remiten acá al comando de operaciones para poder decidir, en este caso, la utilización de los recursos y, bueno, de organizar las comunicaciones. ¿Y cómo viene hasta ahora la mañana? Tranquilo, la verdad que no hubo muchos reportes, así que está, recién uno de los corredores llegaba, como que le faltaba el aire, pobre, pero no más que eso, hasta una mañana muy tranquila, por suerte. Bueno, muchas gracias. A vos. Bueno, y Liliana, desde la agrupación K9, ellos están también acompañando, ¿qué tal? Buen día, sí, estamos acompañándolos y estamos intentando armar la agrupación K9 acá en Bahía Blanca, trabajamos con perros ya hace un tiempo, pero bueno, la idea es armarnos nosotros como grupo en Bahía Blanca. Para eso estamos comenzando, convocando a la gente para que venga al próximo curso, que se va a dar el 15, 16, 17 y 18 de este mes, de agosto, en la base aeronaval Comandante Espora. Va a ser un curso intensivo desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, con teoría y práctica, teoría en la base naval y la práctica en el campo. Y convocamos a todos los que tengan ganas de trabajar con perros, de trabajar para la sociedad, claro, y usar a los perros como nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Así que bueno, acá traje a Indio, que es un perro que trabaja en búsqueda, en búsqueda de personas, en búsqueda específica de una persona que usa su olfato en rastro y hay perros que usan el venteo que buscan en grandes áreas y en estructuras colapsadas. Vienen dos instructores, uno de San Luis y un venezolano. Así que bueno, quedan todos invitados a participar del evento. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Laura y Liliana entonces participando, en este caso colaborando con la asistencia para todos los corredores para que no pase ningún imprevisto. Muy bien, muy bueno el trabajo que hacen, la verdad, muy valorado en la sociedad de Bahía Blanca, en el lugar de donde son. Bueno, han logrado varias cosas con búsquedas en Bahía Blanca. O sea, vemos llegar a mucha gente todavía, Sergio. Sí, claro. Muchos que... Así los más rezagados. En realidad los que han venido a participar, no a hacer un tiempo, a trotar. Algunos imprimen ritmo en el final, pero la idea es colaborar y hacer esta práctica que como dijimos en el comienzo con Luciano, realmente aprendí de mucho, no de ahora, sino ya hace unos cuantos años en la ciudad de Bahía Blanca. Un datito más que me aporta la gente que está muy metida en la actividad. Lucas Machado viene de ganar los 21K del 25 de mayo pasado, carrera que se corrió aquí en Bahía, es decir, un tercio de lo que ha sido la competencia en cuanto a distancia, recorrer, también se ha quedado con el primer lugar hace un ratito en esta cuarta carrera solidaria a Carlos Arrigoni. Está bien, está bien. Bueno, era el candidato de los que estaban, no estaba el ganador anterior, que fue Mitoguerra, era una posibilidad la de Lucas y se terminó dando. Cuando todavía llega gente, lo voy a destacar, porque recién me destacaban por ahí. Armamos mini competencias, tuvo el primero del SAT que llegó, el primero de algún otro gremio. Bueno, Tenecienta, Telefe Bahía, creo que corrieron dos nada más, y el primero fue Silvia Inglera del área comercial. No lo vi a Matías Aguirre todavía. Matías Aguirre salchó, vuelvo a decir, no es para quemar gente. A los dos minutos, para mí llegó tarde. Es un detalle que tendrán que preguntarle mañana. O sea, que si era una competencia desleal con Silvio, según apuestas. No, desleal, tenés que llegar temprano a correr, tenés que venir antes, no tenés que venir dos minutos después. Pero partió después del resto, el resto, yo eso lo pude advertir. Sé que estamos hablando de atletismo, sé que estamos hablando de esta carrera solidaria, pero bueno, hace muy pocas horas llegaste de Cutralco, toda la cobertura por Telefe por estas horas, de lo que fue un paso histórico de... Ahí lo tenés a Matías Aguirre, mirá. Ahí viene escuchando música, es canchero, y con lentes. Pero no tengo duda de que salió tarde, vuelvo a decir. Te voy a decir la verdad, yo vi 800 que están por acá. No logré ver la cara de todos, pero el primero que veo es correr con lentes. Con lentes negros, es todo. Es culpa de ustedes estar en el formativo. Bueno, no hay que hablar con Chris Agasti después. Bueno, te decía, toda la cobertura de lo que fue en Cutralco, este pasito de Villa Mitra, ¿no? Histórico, histórico lo he hecho. Estuvimos desde el viernes con Jorge Rodríguez allí en la ciudad de Euquina, en la previa y después lo que fue el partido ayer, transmitiendo y también en cada una de las plataformas, casi mañana también con más material, porque ha dejado mucha gente de Villa Mitra, casi 3.500 personas, mucho más de las entradas que se iban a vender en Bahía. Y una victoria, obviamente, que queda en la historia y en octavos de final. Contra Old Boys o contra Central Córdoba de Santiago del Estero. Quiero sacarme una duda. Sé que no está solo, pero por favor, Marcos, decíle si no llegó tarde la carrera, en serio. Bueno, lo primero que le vamos a preguntar al señor Matías Aguirre, ¿llegaste tarde a la carrera? Salí un minuto atrás de los demás. ¿Por qué? La rutina, los nenes, la beba. Llegó tarde, llegó tarde. Terminaste destrozado. No, bien, bien, mirá. Puedo hablar bastante, me parece, ¿no? Acabo de llegar, acabo de llegar y estoy recuperando el aire, pero bien, no, no, bien, bien. Bueno, y debo darte la derecha de que junto con Silvio y Inglera fueron los dos del canal que corrieron, ¿no? Sí, sí, Silvio llegó un ratito antes, me parece, ¿no? O no llegó todavía, sí. Llegó mucho antes. Ah, por eso, por eso, sí. Silvio venía entrenando, tenía una ventaja. Bueno, y estamos con Javier Tejero, que es profe, que cocorrió la carrera, pero además, para darle algún consejo al señor Aguirre, Javier, bueno, ¿cómo se prepara una carrera? ¿Qué tal? Bueno, es una carrera, primero, linda, inclusive, porque son 7 kilómetros que medianamente una preparación acorde la podés correr, pero hay dos formas, una correrla por placer, por disfrute, y otra que puede ser muy rápida, porque al ser muy corta es traicionera en ese sentido. A ver, al salir, el mismo ritmo de la competencia te lleva, aquel que está comenzando la primera carrera, tiene que tener en cuenta eso, que ese mismo ritmo que te marca el pelotón no te queme, como salimos decir. Para no terminar como Matías, ¿cómo hay que hacer? Entenar dos o tres veces por semana, no más que eso, progresivo, escuchando al cuerpo, le alcanza y le sobra. Muchas gracias, Salud. No, gracias a ustedes. Bueno, Javier Teixeiro explicándonos cómo no terminar como Matías Aguirre. La recomendación la vamos a tomar, Marco, con Sergio, dos o tres veces por semana. Uno lo carga, pero corre, ¿no? Además, toma la decisión de correr. Pero no le había errado, salió un minuto después, por las cuestiones del hogar. Ha sido papá hace 7, 8 meses, se está acostumbrando a la rutina. A mí no me pasa, vos ya estás, ya estás, ya pasaste la etapa. Yo ni vengo a correr ya, justamente. Bueno, recordando, aquellos que recién se enganchan en la pantalla de Telefe, que sigue llegando la gente de la carrera 7K, la carrera solidaria, Carlos Arrigoni, pero que ya tuvo sus ganadores, tanto en damas como en caballeros. En damas, María Pereira, la puntaltense, segundo lugar para la Soledad Fur, tercera quedó Pamela Flores. Y en caballeros, Lucas Machado, perdón, el número uno llegó primero, segundo lugar para Lautaro Ira Ola, tercero fue Ignacio Zayago. Estos y todos los que han participado que reciben su medalla, los primeros en las categorías en un ratito estarán en este mismo escenario donde estamos aquí con Luciano recibiendo los trofeos correspondientes. Y creo que el marco genial de ese minuto va a estar con algún testimonio más. Y aparte se llevan premios, ¿no? No solo la medalla. Lo que dijimos, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, pero digo... Un premio adicional. Los ganadores también tienen un premio en dinero. Una motivación, más allá de que muchos lo hacen semiprofesionalmente, que recién María de Los Ángeles pelea, es una de las mejores de la zona, pero hay que trabajar el día a día y cuesta entrenar. Pero bueno, se van a hacer... Mientras tanto hay que sobrevivir. Claro, además de la medalla del trofeo se van a llevar un premio cuando ya llevamos 44 minutos casi de lo que fue la largada allá cerca de las 10 de la mañana. Vamos con más testimonios, Marcos Corinaldés. Sí. Muy bien, chicos. Bueno, y seguimos hablando con gente que ha participado de la carrera, pero que también se dedica a esto como Mauro Vicente, que es profe de Oxígeno Running. Bueno, Mauro, primero las sensaciones después de la carrera. Bueno, la verdad que una linda carrera es una carrera muy dinámica donde tenés que salir fuerte y, bueno, terminar de la misma manera. Así que, la verdad, muy contento. Muy contento por el rendimiento mío y de todos acá. Una linda organización. El clima acompañó un poquito, aunque algunos decían el viento en Alem se sintió un poco, ¿no? Sí, el viento es para todos igual, aunque sí, se sintió. Se sintió toda la parte de Alem más que nada. Y después, bueno, a la vuelta ya con viento a favor se hacía un poco más llevadero. Pero lindo, lindo evento. ¿Cómo se prepara una carrera de este tipo? Porque uno ve que hay gente que corre siempre, que se entrena y hay gente que también se anima. Podís es una distancia corta. Sí, la verdad que justamente estas carreras cortas son para cualquier tipo de personas. Lo lindo es que con una buena preparación se puede usar como test para personas que ya están bien avanzadas y carreras de alto rendimiento o también se puede usar para personas que recién arrancan. ¿Cómo eso? Para que sean carreras progresivas y son carreras cortas que no son difíciles. Bueno, hay que aprovechar, ¿no? Un día así y disfrutarlo. Por supuesto. De eso se trata, ¿no? De eso se trata esta actividad, de disfrutar cada kilómetro. Muchas gracias. Bueno, estamos acá con algo muy, muy especial. Estamos acá desde Síndrome de Clown, la radio en vivo y también en vivo ahí por la pantalla. Estamos con una competencia de dichos o refranes famosos. Tiene 10 segundos para decir la mayor cantidad de dichos o refranes famosos. No tengo ninguno. Comenzamos ya. No, imposible, imposible. No tengo ninguna. ¿Imposible? Vos, vos, te cambio. Mejor pájaro volando que en mano perchero suelto se le caen las prendas. Y ya se me olvidaron todos. Vamos a enfocarlo a él que la verdad ganó en la competencia y lo dijo, en 10 segundos dijo 10 refranes. Así que, bueno, muchísimas gracias a usted y al corredor que usted salió primero. Bueno, muchas gracias. Me dijeron que me meten en esta nota, así que yo... Y te metiste muy bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a enfocar acá en la cámara síndrome de Klau. Muchísimas gracias. Gracias a usted, señor. Bueno, entretenido. Los chicos hacen el núcleo. Que no solamente en estas competencias en muchas, dan una mano increíble. Aquí los chicos y las chicas siguen aplaudiendo a cada uno de los atletas que van llegando. Tiene que ver un poco con lo que decíamos, patas de una mesa de la organización que tienen que estar. Y bueno, y vienen y dan una mano y colaboran siempre con una sonrisa. Vuelvo a decir que se ha tenido suerte, más allá de lo que cada uno pueda tener como idea de lo climático en la ciudad de Bahía Blanca, que es muy difícil organizar algo, no solamente en el invierno, en cualquier etapa del año porque uno sabe de qué manera el clima puede acompañar una vez más. Obviamente estamos en invierno, la temperatura es algo baja, pero la verdad que nos ha regalado un casi mediodía de domingo impecable para esta cuarta edición de la Carrera Solidaria a Carlos Arrigoni. Nosotros estamos abrigados porque estamos en la sombra, pero aquí hay un poco de viento. En el calor, en el sol no sería tan necesario y Marcos que tiene más testimonios, con más corredores. Gente, uno es compañero del cable donde uno trabaja, así que vaya mis felicitaciones para él. Bueno, y justamente bien lo planteaba Sergio, esta es una fiesta de los trabajadores de la televisión, primeramente. Muchos están colaborando de alguna manera, pero hay otros que les da el físico para hacerlo como Cristian y Verónica. Cristian, terminaste segundo, Cristian, entre los del SAT. Sí, sí, por suerte. Una dura carrera, pero terminé el segundo mejor que el tiempo que el año pasado, así que bueno, a seguir entrenando para el año que viene y tratar de salir primero. Bien, ¿y qué se siente participar de la carrera de los trabajadores de la televisión? Me preparo todo el año para esta carrera porque soy del sindicato y es un orgullo correr acá y ver cómo se organizan, cómo están los chicos haciendo y poder poner por lo menos un granito corriendo, ya que no lo puedo ayudar a hacer de otra forma, corriendo, haciendo lo que me gusta y ayudando a una institución. Bueno, felicitaciones por el segundo puesto. Muchísimas gracias. Bueno, y Verónica fue la ganadora entre las mujeres del sindicato, felicitaciones. Gracias, gracias. Es mi primera carrera oficial. Ah, bueno, bien, o sea, una manera de debutar bastante buena, Hace poquito empecé a correr con mi marido y ahora, por suerte, puede salir primera. Bueno, ¿y lo esperabas? No. Pensé que iba a llegar re lejos, pero por suerte puede lograr. Bueno, ¿y qué se siente haber participado oficialmente por primera vez y ganar? Es re lindo, re linda la sensación y aparte de poder ayudar a los demás también. Es una buena manera de poner un grito de arena. Muchas gracias y felicitaciones. Cristian y Verónica, trabajadores de la televisión participando también de la carrera. Buenísimo, buenísimo lo que han hecho, se han animado, arrancó hace poco y ya ganó, entregamos en el SAT, pero son varias las que han corrido y todavía quedan competidores de los más de 700, casi 800 egiptos que hubo para esta cuarta edición de la carrera Carlos Arigón y que están llegando, muchos con los perros que han venido a caminar y que también llegan. Mirá que linda imagen de la mano, se deben llevar muy bien esta parejita, ¿no? ¿Cuántos años de callado se van? ¿Cuántos años de callado se van? ¿30, 40 años? ¿Más de 20 como uno? Llegan, no sé. Mirá que lindo, ¿ves? Vos no llegás así porque no corres. No, yo voy de la mano por otro lado, pero acá es... Mirá, y aquí viene a ver... Ah, mirá vos, el recuerdo a los tripulantes del ARA San Juan también presentes, ¿por qué no? Buen recuerdo. Aquí también en la carrera solidaria Carlos Arigón y así vienen... Y en alusión al puntaltense Fernando Villarreal. Ah, claro. En alusión al puntaltense. Vamos a ver si es familiar, si es gente relacionada porque el recuerdo para los tripulantes del submarino ARA San Juan en esta carrera es cada día para Argentina, ¿no? Y la emoción mediante. Bueno, sabremos entonces si son familiares del puntaltense el más cercano que teníamos nosotros aquí en Bahía Lanca de cada uno de esos 44 tripulantes. Para tenerlos en la memoria permanentemente, ¿no? Claramente. Bueno, siguen llegando los últimos que están aquí que han venido a participar, que han venido a colaborar con la Fundación Lazos con ayuda a estas dos instituciones que fueron las elegidas por el SATSAI, por la organización de esta carrera para, bueno, parte de lo recaudado que colabore, que ayude, que pueda dar una mano para tanta necesidad. Marcos Jorinaldesi con más testimonios, con gente de Bahía Blanca, con Federico Subiel, si no me equivoco, con él ahora. Vamos. No corrió. No corrió. Está bien, sí, es el candidato intendente de nuestra ciudad, pero también titular de la Confederación Argentina de Básquet. Bueno, Federico, también participando de esta fiesta de los trabajadores de la televisión. La verdad que sí, es un día hermoso, muy contento, la oportunidad de, bueno, de hacer actividad física y, bueno, también de poder recordar a alguien como Carlos Arrigón y tancar a los afectos de todos, ¿no? Esto es lo que tiene esta carrera, ¿no? Porque recuerda la figura de alguien que fue importante para todos los trabajadores de Bahía. Sí, un dirigente que es una referencia por trayectoria, honestidad, compromiso, ¿no? Y me parece muy bien el hecho de recordarla con esta actividad que sea absolutamente solidaria, digamos, ¿no? Que todo sea donado a entidades de bien público, me parece que es una gran idea. Bien, y el hecho de que participe tanta gente también muestra que la gente se prende, ¿no? Y más de 700 personas han participado, la verdad que es muy lindo. Es una gran iniciativa, me parece que hablan muy bien de Gremio que realmente sigue generando este tipo de actividad porque homenajea por un lado y, bueno, por otro lado también crear una actividad saludable importante, siempre es bueno hacer actividad física. Aprovecho y te pregunto, ¿ganamos hoy la medalla o no? Bueno, esperemos que sí, ayer estuvimos bastante enfocados todo el día, ¿no? El partido con Estados Unidos, la verdad una gran exhibición del equipo, bueno, hoy con Puerto Rico a las 23, espero que los chicos se pongan la dorada porque la merecen. Muchas gracias. Al contrario. Federico Subieles, el titular de la Confederación Argentina de Básquet, hoy Argentina juega la final de los Panamericanos. Con Puerto Rico que le ganó a Dominicana, ¿no? El básquet y el voley, ¿no, Sergio? Para el voley le ganamos, le ganamos, le ganó Argentina-Chile 3 a 1 y hoy también va por la medalla dorada. Juegos Panamericanos. Porque con esto del viaje perdí la noción del Panamericano. Estuvimos muy metidos con Villamitre y por eso te pregunto bien. Gran cobertura. ¿El Cheto fue de cámara? Fue que estuvimos con Jorge Rodríguez, un gran conductor designado de los casi 600 y pico de kilómetros que se paran Bahía Blanca. Volvieron esos 5. Volvimos porque aparte teníamos que estar en el compromiso que era acompañarte una vez más. Agustín Sagasti, que está mirando obviamente como responsable de Máximo. ¿Dijo algo de Matías Aguirre? Sí, me escribió, jefe de noticias. No podía creer que... Llega tarde. Corre con lentes negros y encima le echa la curva a la pobre Chivuliana que tiene 7, 8 meses. Bueno, eso no lo sé. Lo que sí podemos dar fe que fue el único de 700 y tantos, de 800, que corrió con lentes negros fue él. Es una moda que quiere instalar a partir de ahora de acá al futuro. Está muy bien. Y Marcos Conialdez que tiene más testimonios en este cierre. Todavía hay gente que está llegando. Está llegando. Y los estamos acompañando con las imágenes en vivo en Telefeo ahí en esta cuarta edición de Carlos Arrigoni. De la carrera Carlos Arrigoni. ¿Con quién estás, Marcos? Bueno, estamos con Alejandra que fue una de las participantes y además hija de... Alejandro Arias. Alejandro que es amigo, era amigo de Carlitos. Bueno, ¿qué significa para vos una carrera con el nombre de tu amigo? Mirá, me la reúne un montón realmente porque lo conozco desde que yo empecé a trabajar en el cable, en TV Cable en su momento. Tenía 19 años y él fue la primera persona que se me arrimó para ayudarme con mis hijas que tenían un año cuando yo empecé a trabajar. Y lo conozco, ya te digo, toda la vida. Participé con él de la comisión directiva del sindicato en su momento. Fui congresal, fui secretario de organización del sindicato de televisión y más que nada amigo de Carlos Arrigón porque compartimos muchísimas cosas, viajes, problemas de trabajo, reuniones, salarios y agregar compañeros y pelear con las empresas que se instalaban en Bahía para trabajar con los compañeros y buscarle un bienestar para todos. Eso fue lo que nos enseñó Carlos Arrigón durante tantos años. Bueno y eso le da un toque especial a esta carrera. Para mí es muy, muy especial realmente. Mucho. Para mí fue mucho. Fue mucho. Siempre traté de estar presente. A mí como adolescente, bueno, con Lisandro, viajamos, nos hizo conocer muchos lugares. Siempre apoyó a mi papá. Realmente para mí fue una excelente persona y siempre lo voy a hacer y lo voy a recordar de la mejor manera. Muchas gracias. Bueno, la emoción que también despierta entre la gente que lo conocía, Carlos Arrigón y justamente el hecho de que esta carrera lleve su nombre para recordarlo. La emoción, como también muy emotivo fue la llegada de aquí, este niño ahí lo estamos observando por Telefe. El año pasado también con Gabriel En su silla de rueda adaptada. Él tiene una historia particular, siempre la destacamos, le habían robado su silla con el dinero que habían juntado sus propios compañeros y bueno, después pudo llegar a tenerla, es una historia conmovedora y bueno, otra vez se dijo presente y otra vez fue el primero en llegar o estuvo completando la carrera, que lo importante es completar la carrera en estos casos. ni hablar y están preparando allí en el móvil otro algo que vimos por aquí también muy pero muy emotivo y muy aplaudido, dos chicas que llegaron con una bandera que habla de vencer al cáncer, sí se puede vencer al cáncer y bueno, el mensaje es más allá de alentador, muy importante para este tipo de eventos, de competencias, así que vamos directamente con Marcos Corinel-Dessi a otro momento emotivo en la mañana. Bien, ustedes lo destacaban chicos cuando llegaron con estas banderas la gente se emocionó mucho, ¿no? El mensaje. Mirá, creo que nosotros somos luchadoras de muchas enfermedades, hace más de 20 años que venimos luchando contra el cáncer, somos personas que salimos de un montón de enfermedades y por eso llevamos siempre un logo importante para que vean que todo se puede, se puede correr, se puede caminar, se puede salir adelante y se puede seguir con la vida porque la vida es hermosa y vale la pena ser vivida. Es el mensaje que ustedes querían transmitir. En realidad el mensaje que yo quiero transmitir hace 7, 8 años es que yo salí de un cáncer que probablemente era terminal y quiero, cada vez que corro una carrera, quiero dejar el mensaje que se puede y cada carrera que llego, no importa si gane o cómo llegue, sé que vencí otra vez más al cáncer y quiero que todos los que hoy recibieron un mensaje de que tienen cáncer, sepan que hay una loca que corren y que les quieren decir que sí se puede. Felicitaciones. Gracias, gracias. Más emociones en esta carrera. Bueno, es una mañana emocionante y es lo lindo, ¿no?, de compartir, deja cosas como esta, la historia y el mensaje de esta mujer que ha podido lograr vencer el cáncer como mucha gente y que haya energías para poder hacerlo más allá de las vicisitudes y las cosas que tiene esta cruel enfermedad. Hablamos de estas cuestiones emotivas que se dan aquí mismo en el Parque de Mayo en lo que está haciendo prácticamente el final de la competencia pero hace pocas horas y en la casa de Telefe Bahía Blanca también se vio un momento muy homenaje porque esta carrera que lleva el nombre de Carlos Arrigoni también el nombre de Carlitos pasó a ser el nombre del estudio principal, ¿no? Claro, el estudio principal de Telefe Bahía Blanca donde se hace Telefe Noticias y varios de los programas de nuestro canal tiene el nombre desde el viernes pasado de Carlos Arrigoni en el estudio principal allí en Calle O'Higgins 267 y este fue el homenaje merecido para Carlos Arrigoni. Lo compartimos con todos ustedes. Para nosotros y hablo personalmente como para mí es muy importante reconocer lo que fue Carlos Arrigoni en la televisión y en la ciudad todo lo que emprendió y siempre tratando de conseguir conquistas para los trabajadores para los empleados para los compañeros y me parece muy valedero este reconocimiento. Era siempre estaba era un cohete él estaba siempre haciendo de todo queriendo hacer de todo originando cosas cosas nuevas y quería que la gente trabajara y que tuviera iniciativas y podía contar con él para todo. un flor de compañero yo recuerdo que cuando trabajamos veníamos acá la noche trabajamos de noche y siempre porque estaba en mi barrio era un compañero de siempre yo lo extraño mucho la verdad que lo extraño mucho y super emocionado yo acá veo a los compañeros de mi viejo que son familia porque yo digo mi viejo acá tuvo amigos hermanos y hoy yo que trabajo acá imaginate que ahora venir y poder venir todos los días pasar y ver que el estudio no nos labura lleva el nombre de mi viejo la verdad que es super orgulloso agradecido a los compañeros que tuvieron esta iniciativa agradecido a la empresa que haya permitido que le pongamos este nombre al estudio y bueno ahora hay que trabajar hay que laburarlo el estudio eso seguramente el viejo va a estar muy contento yo lo conocí en el 78 a él cuando él trabajaba en Canal 7 después vino acá un par de años y desde el 78 no nos no nos separamos más él me enseñó todo lo que sé de televisión o lo que sabía porque ahora está totalmente actualizado todo él me enseñó todo lo que sabía y hace bueno yo le cuando me acuerdo cuando entré vino él y me dijo toma firma acá era la ficha de avilación y la ficha de obra social y ahí arrancamos este que yo mi vieja dice siempre yo no sé dice pero ustedes tendrían que haber sido hermanos pero bueno medio eran los pedos un luchador Carlitos siempre estaba presente él no hablaba mucho pero lo que vos necesitaras él estaba acompañando siempre preocupado por la gente por los trabajadores así que es una honra que este estudio tenga el nombre de un trabajador preocupado por los derechos humanos que hubo épocas que nadie se preocupó o muy pocos se preocupaban no voy a decir nadie y bueno y él estaba siempre presente un amigo el cual los queremos compartimos todo y lo extrañemos mucho bueno está ahí entonces lo que fue el homenaje el viernes el clip la palabra de muchos amigos y conocidos de Carlos Arrigoni en el estudio de Telefeo de Vaya Blanca que ahora lleva su nombre y Marcos está con más testimonios relacionados a esto vamos bueno y decíamos es la carrera de Carlos Arrigoni es la carrera de los trabajadores de la televisión aquí está la gente que hace todo esto posible Julio bueno qué sensaciones después de lo que acaba de pasar bueno la verdad que un éxito esto esta cita anual es cada vez más más numerosa en gente tenemos cada vez más más inscriptos la gente disfruta mucho de un día y encima con un día como hoy así que la verdad que estamos acá con todos los compañeros de Carlitos los antiguos compañeros los compañeros que tuvimos y los futuros integrantes de este gremio que le debe muchísimo a él bueno Carlos fue un gran amigo mío de toda la vida fue en Vía Junto cuando yo era Secretario General de Vaya Blanca en aquellos tiempos del comienzo del sindicato allá por la década del 70 y la verdad que me emociona mucho ver el reconocimiento que ha tenido Carlitos en esta ciudad que ha sido su ciudad a la que ha amado tanto y por la que trabajó toda su vida gracias bueno qué sensaciones después de otra jornada el cuarto año consecutivo con esta carrera para recordar a Carlos para celebrar el día de los trabajadores de la televisión y también para colaborar bueno indudablemente nosotros nos emociona mucho esta carrera Carlitos un gran luchador amigo de todos compartimos todo con él siempre pensando en el trabajador y en el compañero y para nosotros esto es un evento que bueno lo recordamos con mucha felicidad Oscar recién veíamos trabajador de Canal 9 ahora Telefe Bahía veíamos el tape porque ahora también en el canal el estudio mayor lleva el nombre de Carlos ¿qué se siente? Sí la verdad que es una alegría que los compañeros hayan decidido ponerle el nombre de Carlitos a un estudio de Canal 9 donde él pasó tantas horas y es una alegría para todos nosotros que lo tengamos siempre presente porque fue un luchador y porque fue un hombre sin capujos siempre fue adelante y consiguiendo conquistas para los compañeros para los trabajadores donde siempre le tocó estar siempre fue una persona excelente muchas gracias a todos bueno la síntesis de la carrera con los dirigentes del sindicato de televisión bueno Marcos testimonios valiosos testimonios que tienen que ver con lo lindo de esta carrera y de donde partieron hace 4 años cuando Alejandro Alonso y el equipo de prensa y deporte del SAT querían homenajear a Carlos Arriboni con esta carrera que ahora se hizo habitual cada año y con el homenaje hecho el viernes en el canal donde él trabajó muchos años como fue Telefeba y Blanca lo que era Canal 9 porque todavía muchos nos siguen asociando con ese nombre Sí, claro el detalle que mencionaba Julio de cada año que pasa obviamente se mejora en infraestructura en lo que tiene que ver estrictamente con la organización de la carrera más allá de todo lo que nosotros hacemos aquí en la transmisión en directo sinceramente está todo muy aceitado y uno espera como ha dicho también gente del sindicato con Alejandro Alonso a la cabeza que esto sea ya determinado el calendario de las competencias atléticas de Bahía Blanca como un fin de semana como un domingo de agosto donde se sepa que en Bahía Blanca se viene la carrera solidaria Carlos Arrigón y se va en ese camino y nosotros mientras tanto vamos a pedir que de alguna manera o acá conduciendo o afuera o haciendo móvil o ayudando cableando nos digan que tenemos que estar en la carrera así no tenemos una excusa para no correr para seguir no corriendo entonces yo dije no puedo correr te pasa lo mismo a vos Marcos estará en segundo seguramente con más testimonio aquí recién ha llegado la última atleta que participó en la caminata llegó a un ritmo muy aplaudida ya no hay más competidores en el recorrido ya llegaron todos y estos son los momentos más lindos más distendidos comparten muchos un mate una gaseosa una comida y en minutos nada más cuando nosotros estemos cerrando la transmisión se vendrá la premiación y cada uno de los sorteos aquí mismo en este escenario estamos nosotros ahora si no me equivoco yo decía hace un rato desde lo climático que ya el sol que nos está pegando ya los árboles no tapan el solcito yo soy blanco pero no tanto se puede asegurar que ya la campera es exagerada pero bueno comenzamos allá sobre las 10 menos cuarto de la mañana con una sensación térmica que teníamos por entonces de 9, 10 grados para hoy insistimos la preocupación era el tema del viento si bien algunos competidores mencionaron la dificultad del viento principalmente dijeron sobre Alem donde lo tuvieron que me imagino como viento en contra pero ni siquiera eso fue determinante porque se mencionaban insisto para esta zona una alerta meteorológica sobre las últimas horas de anoche primeras horas de hoy y ello felizmente no ha ocurrido es el señor Horacio Samudio que le quedan está en la conducción del evento en general de todas las carreras de pedestrismo y atletismo lo que nunca estuvo con esos lentes pero bueno se ve que se lo han está la moda prestado para esta ocasión así donde estaba Horacio está la parte central aquí lo importante es que desde hace algún tiempo la posibilidad tecnológica que te permite ya no tener problemas de quién llegó primero segundo ven y vos que vos pasás por el otro costado el chip es determinante para establecer fehacientemente el resultado en cada una de las categorías y Bahía Corre que es la organización que regula esto y cada una de las carreras creo que no sé cuánto tiempo pasará pero poco tiempo para que cada uno de los ciclistos puedan ver su tiempo real porque muchos más o menos van pispeando algunos quizás no le dan importancia y se ve el momento en el que uno pasó el punto de llegada ahí están los trofeos mirá ahí vemos los trofeos están impecables brillando al sol son muy lindos por si alguno se enganchó a mitad de transmisión y por ahí escuchaba a los conductores diciendo récord récord saque eso pero es el único punto negro fue récord para él fue récord para él pero dijo que estuvo a cuarenta y tantos segundos Lucas Machado del tiempo de Miguel Guerra que entonces quedará como récord absoluto con veinte minutos quince segundos treinta y cinco sentencias bueno poco de show de las chicas de los clown síndrome de clown llegaron como pudieron aquí y bueno nosotros estamos en el tramo final de esta transmisión especial por Telefe antes que nos olvidemos alguno de los dos nuestro agradecimiento y felicitación enorme a cada uno de los cámaras a la gente del estudio móvil a todos a quienes han colaborado a quienes han asistido aquí en el sector del escenario principal a todos a Cablevisión y a BBC me dicen aquí a Bahía Visión Color en mi casa y a la gente de Cablevisión que también la última nota allí lo vemos está el señor Marcos Javier Corinaldesi indicatorio los carteles indicativos de las distancias que estaban apostados en determinados lugares 2, 4, 6 bueno que le van indicando al corredor cuánto tiempo va y cuánto tiempo más o menos le va faltando Marcos ¿estás con algo de eso? vamos con él con él que es profe y con los chicos que son estudiantes de educación física y que bueno hicieron un esfuerzo grande ¿no? sí hoy vinimos a dar una mano acá con los chicos que se comprometieron a levantarse un domingo y darme una mano con la organización y bueno nos tocó estar en los kilómetros alentando a la gente y bueno actividad linda para disfrutar y en lo deportivo que a nosotros nos gusta tanto ¿es la primera vez que participan de una carrera así? sí como voluntaria sí un placer un gustazo ¿cuál es la sensación? está bueno nos dimos una mano así que eso siempre es positivo bueno imagino que al estar estudiando educación física participar de un evento así también está bueno sí, sí obviamente está bueno también el apoyo que hay que darle a las personas a las que están corriendo así que bueno es importante también bueno muchas gracias chicos por la colaboración y hablando de gente que estuvo colaborando la veían ustedes aquí en la llegada a mí me da miedo arrancar esta nota pero las veo más asustadas a ustedes que a mí sí, estamos muy asustadas pero bueno lo que quieran preguntar les vamos a contestar bueno lo que quieran preguntar ¿cuánto es la raíz cuadrada de 36? ¿qué dijo? ¿eh? Frida ¿cuánto es la raíz cuadrada de 36? bueno hablando en serio chicas estuvieron aquí ayudando acompañando a la gente a la gente que llegaba ¿cómo la han pasado ustedes? bien muy bien sí, muy lindo siempre bien siempre sí el hecho de que las personas sonrían también nos pone felices y recibirlos y alentarlos es muy lindo esa es la idea ¿no? llevar una sonrisa también a toda la familia y a los chiquitos y acompañar más que nada bueno y van a estar acá van a seguir hasta el último hasta que se vaya al último sí, siempre estamos acá yo gané una medalla porque ella ganó ¿vos ganaste? ¿en qué categoría? en payaso ¿categoría payaso? ¿fuiste la única que corrió? sí y gané esa de primera bueno felicitaciones felicitaciones por lo que hacen chicas bueno, muchas gracias muchas gracias bueno, nosotros somos síndrome de clown somos una asociación civil sin fines de lucro y bueno cumplimos 4 años cumplimos 4 años bueno, feliz cumpleaños también gracias gracias bueno, a seguir celebrando entonces gracias adiós las chicas de síndrome de clown que estuvieron aquí también acompañando a cada uno de los que llegaba hoy cumpliendo años también bueno, muchas gracias Marcos allí está la gente de asistencia con la que hablamos más temprano los de la UARS que han cumplido su tarea no solamente aquí en el sector del parque sino en todo el itinerario de la competencia de los 7K y de la caminata de 2 kilómetros y medio recordando en 2 minutos nos vamos me dice aquí la producción que Lucas Machado ganó que segundo fue el autor Iraola en Varones y que tercero fue Ignacio Sallago que Lapitu Pereira con el número 195 ganó en Damas que segunda fue Soledad Fur y que en tercer lugar llegó Pamela Flores y que Lucas era el nombre ¿no? de quien en la caminata obtuvo por segundo año consecutivo el triunfo en la distancia menor bueno, vamos a ir cerrando y para eso tenemos que despedirlo a él que estuvo ahí desde el móvil fue el que más trabajó de nosotros uno de los que más ha trabajado bueno, pero también Ernesto tiene un mérito tiene un mérito hay que coordinar todo esto hay que llevarlo adelante obviamente, obviamente Marcos Colinaldesi gracias una vez más el gusto de haber compartido aire con vos y esta transmisión de la cuarta carrera solidaria 7K Carlos Arrigoni oficiada por Pinturería Service Paint Cosport Oxígeno Fitness Club Sindicato del Personal Químicos y Petroquímicos Asociación de Empleados de Comercio Óptica San Martín Royal Prestige Valeto Joyería Zafiro BBC Sadov No End Farmacia Muñoz Carrera Solidaria 7K Carlos Arrigoni Cállera 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 Cállera